Buenos días, estimado Julio, qué gusto saludarte, y por supuesto, buenos días, El Salvador. Pues para dar seguimiento a la información que acabamos de oír en voz de nuestra colega Iliana Leiva, y como tú bien lo has mencionado, los operativos también en el departamento de Santa Ana continúan a raíz de este triple homicidio de los agentes policiales, y en este caso, pues el operativo Casa por Casa también llegó hasta la comunidad Santa Lucía, y es que allí agentes de la Policía Nacional Civil, en conjunto con miembros de la Fuerza Armada, realizaron este operativo en la colonia Santa Lucía, ahí en donde hemos mencionado, precisamente en el departamento de Santa Ana. Durante esta intervención, Julio y amigos televidentes, se verificó que sus habitantes no pertenecieran a ningún grupo terrorista, o que tuvieran cuentas pendientes con la ley. Ahí estamos viendo, precisamente, imágenes de estos operativos que continúan también en el departamento de Santa Ana, como le hemos mencionado, esta noticia, pues, que ha conmocionado en las últimas horas sobre el triple homicidio de los agentes policiales, y por supuesto, los operativos que continuarán, ya lo oíamos en el reporte de nuestra colega Iliana Leiva, las autoridades han sido enfáticas en decir que los operativos continuarán, tanto de día y, por supuesto, también de noche, con estos diferentes operativos, tanto por agentes de la Policía Nacional Civil, en coordinación con miembros de la Fuerza Armada. Y, pues, ahí estamos viendo las imágenes también de estos operativos realizados, ahí en la colonia Santa Lucía, compañero Julio. Y cabe mencionar, Aldair, que, como lo dijiste al inicio, los operativos no solo se están realizando en Santa Ana como municipio, sino las autoridades también han llegado a diferentes zonas del departamento de Santa Ana. Por ejemplo, ayer informaban sobre capturas en Chalchoapa, en San Sebastián Salitrillo, en el Congo, en Coatepeque. Esto se ha ampliado. ¿Por qué razón? Porque se supone, hay hipótesis que parte de los sujetos que atacaron a estos tres elementos de la PNC, que fallecieron, bueno, por los cuales se ha desatado todo esto, han huido de Santa Ana y se encuentran en otros municipios. Es por eso que el brazo de la justicia, de la autoridad, está llegando a otras zonas del departamento, Aldair. Así es, como lo mencionas tú, Julio, precisamente, pues esto ha sido a raíz de esta lamentable noticia y, por supuesto, estos operativos que se continúan desplazando. Además, Julio, cabe recordar también a los amigos televidentes que tanto en Santa Ana como en todo el país se continúan con los operativos dentro del régimen de excepción que se encuentra prolongado, por supuesto, y que esto viene a sumar aún más los operativos, en este caso, en el departamento de Santa Ana. Pero no debemos dejar de lado los que se realizan dentro del régimen de excepción en todo el territorio nacional, así como los diferentes operativos en las carreteras del país, que también permite la identificación de miembros de grupos delictivos o posibles miembros de grupos delictivos y, por supuesto, los operativos casa por casa que continúan en diferentes puntos del país, compañero. Así es, es que en realidad la cantidad de personas detenidas es impresionante. Por ejemplo, estoy revisando las redes, imagínate, Aldair, apenas son las 5.40 y ya las autoridades de la PNC están informando sobre diferentes capturas en diferentes puntos del país. Por ejemplo, en San Pedro, Perulapán, se han capturado a unos sujetos que son acusados de robo y extorsión. Además, también hay capturas en Atiquizaya, Huachapán, justo lo que hablábamos. Mira, que en diferentes zonas, no solamente en Santa Ana como departamento, en Ateos, en Zacacoyo, La Libertad, Suchitoto y así al revisar las redes de la Policía Nacional Civil, específicamente, encontramos un sinfín de detenciones que se han realizado a lo largo de la noche y madrugada. Bueno, Aldair Tadeo, muchas gracias por este reporte para actualizar lo que está ocurriendo en la ciudad Morena, en Santa Ana, luego del asesinato de tres elementos de la Policía Nacional Civil. Muchas gracias, Aldair. A ti, Julio. Excelente jornada y pendientes en el siguiente enlace. Perfecto, gracias.